Sí, yo voté en contra de eso. Voté en contra directamente porque no estoy de acuerdo de seguir generando nuevos impuestos, de seguir aumentando los impuestos, la carga impositiva de las pymes, la carga impositiva de los emprendedores, de las pocas empresas que tenemos en la Rioja no se soporta más y el gobierno nacional lo único que hace es seguir generando cargas, cargas, parches, parches, trasparches sin un rumbo económico claro. En algunos casos de algunos gobernadores, incluso de la oposición, prefirieron hacer eso. Yo directamente me opongo, lo dije en labor parlamentaria, en las comisiones de trabajo y por eso votó en contra. No estoy de acuerdo con eso. Y menos, insisto, hasta que el gobierno nacional también muestre un rumbo claro. A ver, vamos a recaudar esto ¿para qué? ¿Para que sigamos igual? ¿Para que siga habiendo inflación? No, no. Esto evidentemente no es el camino para mí.